¿Qué es la información que ustedes solicitaron a las instituciones? ¿Qué es la información que ustedes solicitaron? Presidente, la ministra coordinadora de la política económica de este país está encargada. En la línea de mando siempre habrá alguien que tome las decisiones y por lo tanto les he advertido que tienen 24 horas para presentar esa información. Y que si no presentan la información en las 24 horas, la fiscalía procederá contra ellos. Hay mucha gente que con el propósito de evadir la justicia pretende o supone que saliendo del país va a evadirla. Quiero decirle con toda seguridad, los mecanismos legales, constitucionales y la cooperación internacional que tiene la fiscalía, no solo con los Estados Unidos de Norteamérica, sino con varios países del mundo, va a determinar que en su momento el señor venga y responda. Así es que es un problema de tiempo, nada más. Lo que sí está demostrado es que es el señor Lor, quien lleva la valija, o mejor dicho, no la valija, perdón, llega con el material y lo presenta en la cancillería. El señor Hurtado Baidal Luis Carlos, que fue condenado a 8 años de prisión. El señor Paso Toro Julio Jesús, que fue condenado a 6 años de prisión. Y quiero mencionar que la sentencia también dispone de que una vez concluya el cumplimiento de sus penas serán expulsados de Italia. Y el caso del señor Flores Jean Paul, que fue condenado a 4 años de prisión. En el caso del señor Lor, este no se sometió al proceso abreviado, estamos en un proceso normal de tramitación de esa situación jurídica del señor Lor y por lo tanto no ha sido limitada todavía una sentencia en su contra, porque el procedimiento al que él se somete es diferente. Por disposición constitucional, nosotros no podemos juzgar a una persona por un delito dos veces. En este caso, ya han sido juzgados por la justicia italiana.